Esposa, tengo algo que decirte. ¿Por qué me miras a...? ¿Y mi 100 pesos? ¿Cuál es el problema? Te lo pregunto de nuevo. ¿Dónde están mis 100 pesos? La verdad no lo sé. ¿Dónde están los 100 pesos que dejo en la mesa? ¿Por qué me lo preguntas? ¿Me sigues hablando mentira? Mi mamá lo tomó. Mírame a los ojos y dilo. Mi mamá lo tomó. ¡Mírame a los ojos! Mi mamá... ¿Qué diablos estás mirando? No tengo nada que decirle a alguien que no confía en mí. Oh, esposa. Perdón, fue que perdí el control. ¿Me perdonas? ¿A qué te perdonó? Ya acabo de preguntarle a tu madre, perra. Dime la verdad y te dejaré vivir. ¿Cómo puedo confiar en ti? Te lo juro por mi testículo izquierdo. Compré un pintalabio. ¿Qué, qué, qué? Lo siento, esposo. Tonta, tu cumpleaños ya viene. Lo dejé en la mesa para comprarte un regalo. Oh, esposo. Esposa.